El Colegio de Profesores presentó una canilla por malversación de fondos públicos y apropiación indebida de recursos destinados a previsión. El objetivo es que la Fiscalía investigue la comisión de eventuales delitos por parte del alcalde de Ancún o quienes resulten responsables por los hechos que han derivado en la crisis de financiamiento de la educación pública en la comuna. El Ministerio de Transporte aplicó las máximas sanciones a las seis líneas de microbuses que operan en la comuna de Osorno a razón por la que se cancelaron todos sus recorridos y variantes. La determinación es el resultado de las 250 sanciones aplicadas a estas líneas producto del alza unilateral de tarifas a partir de agosto del año pasado. Con la presencia de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos este jueves se llevó a cabo el acto de declaratoria de monumento nacional del sitio de memoria Egaña 60 en Portomón que durante la dictadura funcionó como lugar de detención, interrogatorios y torturas asociadas a la represión política. En redes sociales se ha viralizado el video de un automóvil cuando pierde el control y se estrella contra un muro mientras se dirigía al refugio Tesqui en el volcán Osorno en la comuna de Portobanas. Por ello las autoridades llamaron a conducir con precaución y usar cadenas para nieve cuando así sea marido.